de MBS Radio, Claudia Silva. Oigan, pues a las deportistas norteamericanas, no nada más las consienten con, bueno, les dan todo, los mejores leotardos, todo. Simone Biles, esta ganadora de cinco medallas olímpicas, le cumplieron su sueño, NBC Olympics, le mandó a Zac Efron a Brasil. Ella comentó en unos twitters que ella amaba a Zac Efron, ¿No? Y entonces le le cumplieron su sueño y estuvo con ella, se dieron besos, se tomaron fotos, dijo, ya llámenme la señora Efron, por favor. Y él muy lindo, él muy lindo, le tomó en serio la invitación y ahí fue y estuvo con ella. Pues qué adorado. Ella está completamente feliz. No, además le conviene a Zac Efron, subió sus puntos. Claro. Claro. Oye, este es un atleta. Sí, sí. Una estupenda gimnasta, qué bruto. Y debe ser un orgullo para Estados Unidos tener un atleta así. Claro. Ayer le estaban comparando con Nadia Comanechi, o sea, con José Ramón Fernández y Faitelson, y estaba creo que el joven Murrieta y Cintia Valdez, una gimnasta mexicana, y pasaron imágenes de la Comanechi, y si era, bueno, muy bonito lo que hacía, con mucha gracia, pero lo que hace esta mujer es espectacular. Sí, es espectacular. Todo ha evolucionado. Exacto, todo ha evolucionado. Nadia Comanechi fue una atleta importantísima en Montreal, setenta y seis, y maquínate. Y que Estados Unidos no tenía un equipo tan fuerte de gimnasia que se ha hecho con los años, ¿no? ¿Era Montreal? ¿Fue Montreal? Fue Montreal, nada más díganme qué año, Nadia Comanechi. Sí, debe ser setenta y seis, porque sesenta y ocho, sesenta y nueve, setenta, setenta y dos, setenta y seis, setenta y seis, sí, sí, sí. Montella setenta y seis, si no me equivoco, Nadia Comanechi. Sí, perfectamente, sí. Yo me acuerdo que era niño y vino a México, Nadia Comanechi, y le tocó dar un espectáculo con, venía con un equipo de gimnastas de Rumania, y fue el presidente en ese entonces a verlas, y era José López Portillo. Eh, vamos a hacer.